La Asociación de Productores de Comunidades Unidas en Veracruz de Pejiballe de Pérez Celedón tomó la decisión de ayudar a los frijoleros del sector de los chiles de Alajuela, quienes fueron estafados con la compra de 640 quintales. Los representantes de la agrupación participaron este domingo en una negociación con la participación del presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción, Rojiz Bermúdez, donde se trató el tema. De acuerdo con Freddy Morera, representante de la organización generaleña, se tomó la iniciativa de ayudarle a esas familias de la zona norte con la compra de 500 quintales de ese frijol. Hace unos días nos dimos cuenta de una situación incómoda que pasaron algunos productores de la zona norte, frijoleros específicamente, donde estuvieron a punto de perder una cosecha, una estafa. Y pues nosotros como representantes de productores y sabiendo lo que cuesta cosechar, pues a uno le duele mucho ese tipo de cosas y quisimos o queríamos en algún momento tener la oportunidad de colaborar. En ese momento, pues personas del CNP nos contactan y nos hacen un llamado ahí a ver si era posible. Y creo que con todo el gusto del mundo estamos tratando de hacerle frente. Prácticamente ya es un hecho que vamos a ayudarles a comprar ese grano para que estos productores puedan obtener sus ingresos del esfuerzo que han realizado durante varios meses y puedan llevar a sus casas esa ayuda económica que todo productor necesita para seguir adelante. Los frijoleros de los chiles ya recuperaron el 75% de su producto y representantes de Azopro Veracruz estuvieron con ellos reunidos, por lo que afirman que esa es una gran ayuda. Primero, dándole gracias a Dios porque hubo alguien que levantó la voz por nosotros los agricultores. Porque con la esperanza y la situación que había, en lo que estábamos viviendo, era mejor dicho, todo el frijol se había perdido. Gracias a Dios, por medio del CNP, por medio de los medios o por medio que Dios metió la mano también, se pudo recuperar los 500 quintales. Ahora, gracias a Dios, el frijol se negoció con esta gente del sur y dándole gracias a Dios que todo salió bien. Digamos que hay ya una luz para el sector que estábamos viviendo esta situación en la zona norte. Bueno, la visita yo considero que ha sido un éxito. Hemos sentado dos organizaciones o dos regiones del país que están totalmente opuestas. La organización de productores de frijol de Veracruz de Pérez Ceredón y los productores de los chiles de la Juela. Esto nos dice mucho la capacidad que hemos desarrollado de comercialización entre regiones y entre productores. Además de eso, el resultado de la negociación del día de hoy me parece que ha sido un éxito. Ya se han sentado ellos en un espacio privado, solamente ellos, donde se han puesto de acuerdo en la cantidad que están comprando y el precio definido que han definido ellos para esa comercialización. Por lo tanto, me parece que ha sido un domingo provechoso y una reunión bastante importante y de mucho provecho para las dos partes. Sobre la situación vivida, el jerarca del CNP indicó que se tiene que trabajar más en opciones para apoyar a los productores para evitar que sean víctimas de estafas. Vea, es muy doloroso lo que ha pasado, sin embargo, tenemos que como institución estar más cerca de nuestros productores, darles más acompañamiento, más capacitación en el tema de comercialización, de no desarrollar algunas prácticas que les permitan comercializar más en el mercado abierto para no estar a expensas de estos estafadores que llegan a la finca a comprar el producto y luego no les pagan. De esta manera, una organización de la zona sur le brindó apoyo a una de la norte en la comercialización del gran.